Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves Subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves No, no, no lo ves Te tienes que amarme, puchar de ciudad Lloran con mi pena, si salgo a cantar Tráeme el desayuno, mántame grata Haz lo que te pida, te debo cenar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Me he tomado la molestia de avisarte Un día despiertas y ya no me ves aquí Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves Subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves Uh, na, 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 na Siempre me dice que no va a esperarme Uh, na, 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 na Llego y arreglamos antes de acostarme Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Me he tomado la molestia de avisarte Un día despiertas y ya no me ves aquí Pa-pa-pa-pa' que highlighter Si tú brillas sola Quiero ser el número uno de tu emisora Si me convierto en surfistas Pa' montarme en tu solar Te pido a Dios que te cuide Pero tú te cuidas sola Soy hombre difícil de controlar Te asegura, pienso a verlo antes de actuar Relájate conmigo que tú crees Y juntos nos quedamos viendo en Netflix Me cago en las lágrimas Si te miro y me gira sin decir na' Calla No juegues con fuego, ma' Cuidado que al final te vas a quemar Ma-cha-cha Estoy brillando con highlighter No lo ves Tu clave de mi melena No lo ves Subido 15 stories No lo ves Mira que quiero ser buena No lo ves Calla Hable mi José Así sí La Rosalía Mira Toma que toma ¡Gracias!